Y este es el estilo y el sabor Corazón, corazón, corazón adolorido Corazón, entristecido Corazón, ¿dónde te has ido? Corazón, vuelve a tu nido Corazón, corazón, tan lleno de dolor Corazón, corazón, no llores por favor Corazón, corazón, no pierdas la razón Vuelve ya corazón Corazón, corazón, tan lleno de dolor Corazón, corazón, no llores por favor Corazón, corazón, no pierdas la razón Vuelve ya corazón Un gran sabor Oye nada más que cubrión Grupo Quintana Corazón, corazón Corazón, corazón adolorido Corazón, entristecido Corazón, ¿dónde te has ido? Corazón, vuelve a tu nido Corazón, corazón Tan lleno de dolor Corazón, corazón No llores por favor Corazón, corazón No pierdas la razón Vuelve ya corazón Corazón, corazón Tan lleno de dolor Corazón, corazón No llores por favor Corazón, corazón No pierdas la razón Vuelve ya corazón ¡Oh, oh, oh!